hola vamos a ver el acorde de sexta napolitana el acorde de sexta napolitana es un segundo grado rebajado en primera inversión originalmente para producir lo que es la sexta napolitana si no estuviera en primera inversión como es a partir del siglo 19 está en estado fundamental ya no hay sexta pero se sigue llamando sexta napolitana dado su origen esto dicen que suele es era un giro característico un acorde una sonoridad de la escuela napolitana de los siglos 17 y 18 su origen es incierto aunque si sabemos que viene del modo frigio tanto en el modo mayor como en el modo menor se puede usar ese do mayor o en do menor segundo grado rebajado que viene de la escala frigia originalmente estela incluso algunos lo usaba natural pero no vamos a estamporistas y lo usamos como la gran mayoría lo usan con la quinta también rebajada bien el frigio cuando se le pone una sensible nace el modo napolitano menor al igual que en el dórico consensible sale el melódico un eólico consensible sale el armónico pues del frigio consensible sale decir con el re sostenido mi con el re sostenido sale el modo napolitano por lo tanto ya sabemos de dónde más o menos viene en su origen aunque en los ejercicios y las composiciones nadie nos va a preguntar el origen si la resolución y que tenga una coherencia armónica con con el acorde precedente y con su resolución bien hay un giro característico que es este el de tercera disminuida que normalmente está prohibido o a evitar sin embargo aquí si se permite incluso la relación la falsa relación entre ese re bemol de la voz superior y el re del tenor re natural también está permitida por el hecho de que sean los compositores lo han usado durante años y ya lo que es se mantiene por tradición no se puede cambiar y se se permite no aquí directamente hemos anulado la quinta y no tenemos esa falsa resolución ustedes ya hacen uno u otro dependiendo el sonido o como le vaya conduciendo las voces bien suena la película de miedo ese ese salto de re y resuelve en dos esa tercera disminuida bien hay gente no lo he dicho o lo puesto por ahí voy a usar varios cifrados para el acorde dependiendo de la escuela los cifran de una manera u otra la n es el napolitano otros usan el sn subdominante y otros menos 2 segundo rebajado bien pues puede estar en primera inversión que el estado original el siglo 17 18 en estado fundamental siglo 19 y en segunda inversión con 64 que no es tan usada pero por ejemplo ahora veremos aquí lo tenemos en segunda inversión y vamos a una dominante puesto que siempre la bueno siempre no normalmente la sexta napolitana va a la dominante haciendo lo que se llama cadencia napolitana ese giro de tercera disminuida que tenemos arriba es el el característico de la cadencia napolitana aquí hemos hecho otra resolución donde este re bemol lo hemos doblado puesto de doblar el fa que él no era lo habitual uno vaya va a resolver en re natural y otro va a hacer el giro de tercera disminuida en la se mantiene y el fa se mantiene que acorde vamos una dominante con novena va rebajada sin fundamental dominantes y fundamental con novena rebajada lo que se conoce como una séptima disminuida sdv no tengo el símbolo para ponerlo en condiciones que sería una vez aquí encima la de una uve lo que es un mato no escuchamos bien para evitar y hacerlo un poco más cómodo al oído se suele hacer una dominante cuando la apoyatura lo que es la tónica en cuarta sexta dominante cuarta sexta o sexta cuarta dependiendo de de la escuela que venga hay unos que leen de arriba abajo y otro de abajo arriba entonces así hace el cromatismo descendente de rea 2 antes de ir si el la bemol va al sol y el fa va a mí antes de resolver todo en re siempre tiene que estar re bemol la por encima de la quinta para evitar la la quinta seguida si no sería remolado y lavamos la sol bien escuchen en eso lo hemos hecho un puesto de hacer perdón por el mareo de la cadencia donde tengo la cadencia de la cadencia napolitana que es esta de aquí para evitar eso se pone el cuarta y sexta la tónica en segunda inversión bien no siempre tiene que ir a la dominante si no puede ir a la tónica en primera inversión o incluso hacer una cadencia plagal o esa tónica convertirla con una séptima menor en dominante del cuarto o incluso y a otra subdominante siempre que se resuelvan bien en la conducción de las voces por ejemplo el rebaldo el fa que lo hemos hablado uno baja al mi otro sube al sol y en la al sol sin embargo cuando hacemos cadencia plagal el fa baja al do esta es la cadencia plagal el la vemos la quinta sube al do fa a mi y re a do si fuéramos a la dominante del cuarto esa y la bemol no desciende sino que sube al si bemol y por ejemplo aquí hemos cogido una subdominante prestada quiere decir el segundo rebajado del frigio el segundo rebajado bueno el segundo prestado el segundo disminuido con séptima re fa la do es decir prácticamente el mismo acorde nada que con séptima y éste la única nota que cambia es el rebamos la re y porque la hemos puesto la séptima para no hacer octava incluso este acorde se le podría poner séptima mayor siempre que venga preparado ahora lo veremos al final bien hay que llevar cuidado cuando usemos el napolitano en modos menores puesto que por ejemplo si tenemos el re bemol hacemos un do menor estamos en do menor hacemos la dominante del sexto por no decir que vamos a hacer un tercero y sexto hay un momento que el oído escucha cuarto quinto primero de la bemol estando la bemol ese napolitano es el cuarto grado entonces puede haber pequeñas inflexiones tonales que no nos interese o si nos interese dependiendo sólo hay que tener en cuenta que nos pueden salir pequeñas tonica tonicalizaciones bien como cualquier otro grado puede estar presidido de su dominante secundaria tanto en modo mayor como en modo menor en la misma en do menor y do mayor como no tenemos más acordes son iguales en modo menor que en modo mayor ya tenemos bastantes opciones a la hora de armonizar en modo menor este es un grado tonal pero es el sexto pero tiene una séptima menor una séptima de dominante sin embargo en el modo mayor esto ya no es un acorde prestado aquí sería una dominante secundaria directamente del napolitano todo esto a la hora de modular pues figúrense todas todas las opciones que nos da que podemos hacer pues tenemos un napolitano un segundo aumentado recuerde como fundamental la segunda con la fundamental y la tercera aumentada un cuarto sexta cadencial y una dominante la fuerza que va cogiendo y los colores que le estamos añadiendo ya podríamos poner cualquier dominante como un segundo un segundo rebajado un segundo aumentado y así tendríamos re re bemol do el cuarto sexta cadencial la quinta y así tenemos un cromatismo descendente no estando en primera inversión en fa hay ya no muchas posibilidades a la hora de realizar una armonización como he comentado antes podemos tener la séptima mayor siempre que una como cualquier acorde puede tener una séptima diatónica siempre que venga preparado entonces aquí una subdominante y ponemos el napolitano para modular cualquier acorde por ejemplo el acorde 2 puede ser napolitano de sí cualquier acorde pues se puede convertir en cualquier acorde perfecto mayor claro en napolitano de otra tonalidad y a la misma vez la s napolitano podemos hacerle acordes prestados dominantes dentro de una tonalidad podemos usar acordes prestados como saben dominantes secundarias con séptimas y fundamental haciendo lo que la novena natural con la novena bemol lo que es la séptima es sensible la séptima es sensible la séptima es disminuida podemos hacer subdominante de subdominante podamos usar el segundo y el sexto elevado la supertonica y la submediante y la sexta napolitana con su variante pues ya tenemos un montón de opciones ya podemos hacer briguería nos falta la sexta aumentada y los acordes aumentados con la quinta bueno pues ya falta poco para ir terminando la parte de armonía se va complicando cada vez un poco más pero es sencillo bien pero que lo entiendan y que lo aplique muy bien en sus composiciones y ejercicios un saludo